¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán. Como siempre les invitamos a repasar con nosotros aquí en Radio y Televisión Mogán toda la actualidad de Canarias y por supuesto de su municipio, toda la actualidad que ha pasado en este viernes 22 de junio. Comenzamos con la sesión del Pleno Extraordinario que se celebraba ayer a primera hora de la mañana en la de Ayuntamiento de Mogán y en la que se aprobaba el proyecto de adjudicación del edificio que se va a reconstruir en Arguineguín. Hablamos de ese contrato del edificio de aparcamiento de Arguineguín por un valor de 7 millones de euros. Los grupos integrantes del consistorio, tanto SIUCA como Partido Socialista apoyaron esta propuesta. El Partido Popular se abstuvo y Nueva Canarias votó en contra. El proyecto consta de un aparcamiento de dos plantas en sótano y una plaza pública encubierta. La superficie de la plaza proyectada será más de 7.800 metros cuadrados e incluirá un edificio polivalente de 500 metros. Han sido más de 14 empresas, digo más, porque aunque ha sido 14, dos de ellas se han presentado en UTE. Ha sido un trabajo arduo. Se ha tenido que responder los recursos que se han presentado en materia de contratación. Recursos que han sido desestimados, incluso presentados por la compañera Isabel de Nueva Canarias han sido dos. Tenga en cuenta que ella, a conciencia, presenta recursos, sabiendo que son especiales en materia de contratación, que tiene que responder el Tribunal Superior y que se dilata en ocasiones más de dos meses en esa respuesta. Ese plazo que hemos perdido en el procedimiento de licitación y que ahora justifica que traigamos en este formato de pleno con urgencia para poder continuar con los trámites de licitación. Yo, como suelo hacer en mis intervenciones, me suelo quedar con la parte buena de todos los acuerdos. Y en este caso, la parte buena es que un proyecto que se ha debatido en este pleno, no diga Isabel que no se ha permitido pronunciarse en referencia al proyecto, porque el proyecto se ha aprobado en pleno, no lo se ha aprobado en ningún otro órgano. Por lo tanto, se ha debatido en el mismo. Un proyecto que se ha debatido en pleno, que se ha aprobado, que va a dotar a la zona de Arguineguín de unos aparcamientos que son una de las principales carencias que tiene Arguineguín. Todos tenemos que estar de acuerdo que el construir plazas de aparcamiento es necesario. Todo aquello que vaya más allá de esta realidad es tergiversar e intentar confundir a los vecinos. Pero no solo van a ser los aparcamientos, sino va a ser un área de esparcimiento en esta zona tan necesaria y céntrica. Ya no solo ahora, pensando en el presente, sino pensando en el futuro y en la expansión del pueblo de Arguineguín, que va a dotar de un área de esparcimiento necesaria y que todos los vecinos demandan. Por todo ello, quedándonos con lo positivo, es por lo que proponemos a esta sesión plenaria que se apruebe el propuesto como juzgatario para una obra que sí es de importancia para este grupo de gobierno y sí es importante para los vecinos, más allá de aquello que quieran tergiversar la oposición e intentar confrontarnos con la realidad del municipio de Mogán. Y como les venimos informando durante toda la semana, ese derrumbe que se produjo el pasado lunes en la carretera Gran Canaria 605, que está afectando a los vecinos y vecinas de ese tramo que conecta Mogán con Tejeda y que está dejando incomunicados a las personas que viven en esa zona. Ya el ayuntamiento de Mogán ha pedido al Cabildo de Gran Canaria, mediante un escrito presentado por la alcaldesa Onalia Bueno, que solucionen cuanto antes y reparen este tramo de la calzada, pues supone un grave impacto para las personas que viven en este tramo, también viéndose afectados los accesos de los pinares de Bajonales, Ojeda e Inagua. Además, la alcaldesa Bueno ha recordado el grave impacto económico que supuso el pasado cierre de la carretera durante siete meses debido a la baja presencia de turistas en la zona. Por último, ha llamado la atención sobre la ya presente época de incendios que se encuentran en alerta todas las islas de Canarias y que no podrían acceder a esta zona los pinares, antes mencionados los vehículos pesados, para poder acceder en caso de extinción de incendios. Y desde esta misma mañana ya se ha producido la primera conferencia de municipios turísticos de Canarias, a la cual han asistido parte de la Corporación Municipal, pues se está celebrando en Costa ADG, en Tenerife. Esta primera conferencia que reunirá a varios municipios de toda Canarias que forman parte de esta asociación y en la que participarán también parte de los ayuntamientos turísticos de las islas, así como Cabildos, Gobierno de Canarias, sindicatos, trabajadores y representantes de la buena parte de las empresas del sector con presencia en el archipiélago. Ayer, esa presentación del taller deliberando sobre la participación ciudadana del Cabildo de Gran Canaria con parte de la Corporación Municipal con el objetivo de fomentar esas áreas de participación y mejorar los accesos de participación ciudadana para poder hacerla real y efectiva. Ese taller que se celebraba ayer en el municipio, en el Centro de Servicios Sociales de Arguineguín, a partir de las 5 de la tarde, y en el cual nos contaba más detalles la concejala Pino González. Sí, exactamente. Hemos celebrado las jornadas organizadas por el Cabildo de Gran Canaria en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán, deliberando sobre la participación ciudadana en nuestro municipio. La verdad es que han tenido mucha y muy buena aceptación por parte de los colectivos y de los ciudadanos que han venido también a participar de forma particular e individual. En la jornada hemos mantenido distintas actividades y hemos realizado distintos talleres para acercar la realidad de la participación ciudadana a las personas que estaban allí participando. De alguna manera, dinamizar el concepto, dar a conocer los nuevos conceptos que aparecen en este nuevo formato de la participación ciudadana, que debe ser una participación ciudadana donde se puedan crear varios canales de participación que estén constantemente durante todo el tiempo y no solo que sea una participación ciudadana representativa de la votación de una vez cuando hay elecciones cada cuatro años. Radio ECA ayer clausuraba su curso de aula escrita en el que se imparten varios talleres en el municipio del que se han visto beneficiadas varias personas que se encuentran actualmente recibiendo en Mogán. Una treintena de personas han superado estos cursos de formación, además de los cursos de manipulación de alimentos para personas con diversidad funcional. Tras el acto de clausura, los asistentes pudieron disfrutar de un desayuno realizado por los alumnos del programa de formación en alternancia con el empleo de servicios bar y cafetería del municipio. El Ayuntamiento de Mogán colabora con Radio ECA ya no solo becando a los alumnos que realizan determinados cursos como los que se procedió hoy a la clausura, como puede ser el sacarse la secundaria, el sacarse el bachillerato, lo que es el aula abierta, que ellos le llaman, o los cursos que también se dan a esas personas que de alguna manera tienen la prestación canaria de inserción, que también hacemos cursos relacionados con la parte laboral, con el objetivo de dotarlo de habilidades y de determinados conocimientos que luego les permitan aumentar su currículum y mejorarlo para luego insertarse en el mercado laboral. Fijando los cimientos de cara al próximo curso, mantener esa alianza con el Ayuntamiento de Mogán, que gracias a ellos y a ese trabajo en red es posible que hoy estemos aquí con todo el alumnado, puesto que el grueso lo integran los usuarios de servicios sociales y en este curso escolar de servicios sociales han becado diferentes acciones formativas orientadas al campo laboral, economía y mercado laboral, ofimática básica y un taller de orientación para el empleo, con lo cual ya son herramientas que los alumnos tienen para acceder al campo laboral. El Congreso Asesor fue el pasado 8 de abril y en concreto la alumna del municipio de Mogán no pudo acudir y aprovechamos la ocasión para entregarle hoy aquí el diploma y qué mejor manera que de parte de una de las concejales que apuestan fuerte por la formación, igual que desde las diferentes concejalías, cultura y educación, siempre apoyándonos y colaborando en red, pues aprovechamos este momento. Gracias a la alianza que tenemos con el Ayuntamiento de Mogán podemos llegar a todos los ciudadanos y las ciudadanas de dicho municipio y poder llegar a ellos con formación de calidad y que puedan seguir avanzando y promocionando con sus estudios. Tenemos tanto los centros de orientación de alfabetización para que aprendan español a aquellas personas que residen en el municipio y proceden de otros países, como personas que quieren estudiar el graduado de una educación secundaria y el bachillerato que sean mayores de 18 años y no lo hayan podido realizar con anterioridad. Todo eso pues le abre puertas a la vida laboral y es fundamental que se empoderen, que quieran cambiar esa situación y que sepan que con nosotros, con Radio ECA, en el municipio de Mogán lo pueden conseguir. Fin de semana cargado de eventos en el municipio porque no solo vamos a poder disfrutar de esa noche mágica mañana a partir de las nueve y media de la tarde, sino que ahora mismo se está produciendo ese encuentro entre las escuelas artísticas del municipio contando también con la presencia de San Bartolomé de Tirajana y también la de las escuelas artísticas de Arucas. Un encuentro que se ha producido a partir de las ocho y media en el municipio y mañana esa posterior concentración a partir de las nueve y media en la playa de Mogán con motivo de la celebración de la noche de San Juan. Desde un asadero de piñas, hogueras y fuegos artificiales se van a poder disfrutar en el municipio a partir de las nueve y media como decíamos en playa de Mogán y también a partir de las ocho y media del domingo el encuentro de las escuelas artísticas representará teatralmente esto es la guerra. Ayer conocíamos que los magistrados de la audiencia de Navarra han aprobado poner en libertad provisional a los cinco miembros de la manada una sentencia que ha sacado otra vez nuevamente a las calles a miles de personas y ha convocado diferentes concentraciones en el territorio nacional como ya pasó tras la sentencia que consideró los hechos agresión sexual y no violación como pedían diferentes colectivos feministas las protestas se han organizado en varias ciudades del territorio nacional de manera casi instantánea ayer podíamos encontrar un centenar de personas en las calles de la capital Gran Canaria concentradas en concreto en la plaza de la feria para manifestar su repulsa a la decisión de la audiencia de Navarra que dictó la libertad provisional para estos cinco miembros de la manada ¿Qué vamos a hacer? Estamos súper indignadas Es una vergüenza lo que ocurre Cada ocho horas hay una violación Entonces como sabemos que la justicia no es igual para todas las personas y que además es una justicia patriarcal pues por eso hemos salido hoy a la calle Pues que me parece muy mal que esta justicia está a oñas luz del pueblo Hoy también se han convocado diferentes concentraciones a partir de las 7 de la tarde en todo el territorio nacional para mostrar la repulsa a esta libertad provisional de los cinco miembros de la manada Tiempo ya para conocer la previsión meteorológica En zonas altas despejado nuboso durante la primera mitad del día en Lanzarote y Fuerteventura y en el norte de las otras islas abriéndose amplios claros después En el resto intervalos nubosos tendiendo a despejado por la tarde temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero descenso en el interior de las islas de mayor relieve Y en Gran Canaria en zonas altas por encima de unos 100 metros despejado en franjas litorales nuboso tendiendo a poco nuboso o despejado por la tarde temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero descenso en el interior viento flojo de componente norte algo más intenso en costa este Y la predicción meteorológica para este sábado 23 en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 17 grados máximas de 26 grados Los cielos estarán totalmente despejados a lo largo de toda la jornada y no habrá probabilidad de precipitaciones Hasta aquí las noticias Ya saben, nosotros volvemos el lunes a las 3 de la tarde en la primera edición del informativo contándoles como siempre toda la última hora de Canarias Nosotros volvemos el lunes Les dejamos ahora con el nuevo reportaje esta entrega del 40 aniversario que cumple este año la asociación El Mocan Que pasen un buen fin de semana y que disfruten de esa noche de San Juan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!